Hola amigos, soy Maite Delgado y hoy los saludo desde el estudio fotográfico contra la pared donde me estoy encontrando nuevamente con mi amigo de años, Roberto Mata, que tenía mucho tiempo que no veía pero gracias al proyecto Esperanza Venezuela nos hemos vuelto a juntar en un intento por ponerle el corazón, las ganas, el amor, el sentimiento, el trabajo a algo muy importante que es la necesidad imperiosa que tenemos todos de cuidar y proteger a nuestros hijos, a nuestros ciudadanos, a toda la gente que habita en nuestras ciudades, en nuestro país no es un secreto que estamos siendo muy, muy amenazados por la constante inseguridad que hay en nuestras calles por la violencia desatada y desmedida que nos ataca a todos y creo justo y necesario hacerlo. Me encantó la idea del proyecto Esperanza Venezuela de compartir un poco el sentimiento a través de una fotografía de profundo dolor en las caras de tantas madres que en nuestra ciudad y a cada minuto pierden un hijo cuando se pierde un hijo es como cuando se tienen, se tienen todos los hijos del mundo se pierden todos los hijos del mundo, el hijo de María, el hijo de Petra, vale lo mismo que el hijo de Maite, que el hijo de Roberto, todos somos humanos, todos somos venezolanos y todos tenemos el mismo derecho a vivir sanamente, en paz, con seguridad y con tranquilidad hay que devolverle la esperanza a los ciudadanos de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!